Además, sin tetas no hay entrevista, Patricia del Río se achoró y dejó, plató la entrevista, está bien, a mí me gustó la palmadita que le dio. Y también el tetazo peruano, serías capaz de enseñarnos las tetas. Vamos con las tetas arriba, el hashtag de hoy, sin tetas no hay. Bienvenidos a las 11 de la noche aquí en Panamericana, estamos en vivo y en directo. ¡Vosotros somos los que te hacemos reír a las 11 de la noche! ¡Esta es la noche! ¡Esta es la noche! ¡Esta es la noche! ¡Esta es la noche! ¡El tetazo, chicas! ¡Esta es la noche es vía! ¡Esta es la noche es vía! Arriba, arriba. ¡El tetazo! No te pongas creativo. El asesino del Facebook y los peligros de la red, entiéndanlo. A veces la tecnología puede llegar a ser un arma de doble filo. Y es que hay quienes la utilizan para fines maquiavelo. Hace algunos meses, la red social más grande del mundo, Facebook, anunciaba con bombos y platillos su novedosa herramienta, el Facebook Live. Surgió como una alternativa para que la gente pueda transmitir en vivo y en directo, en tiempo real, cualquier tipo de evento o acontecimiento que el usuario considere importante o relevante para compartirlo con el mundo entero. El Facebook Live tuvo una acogida abrumadora y es utilizada por millones de personas. Estamos acá transmitiendo en vivo con nuestro amigo Miguel, el especialista en redes, para la nota del día de hoy que tiene que ver los peligros del Facebook Live. Exacto, vamos a comentar todo sobre el Facebook Live y los peligros que pueden haber detrás de él. Muy bien, ¿eh? Estén atentos, ¿eh? Ahí está el gordo. ¡Sorríe gordo! Pero hay quienes la utilizan para sembrar el pánico y mostrar sus más retorcidas perversiones. Es una de las últimas herramientas que ha sacado, pero así como uno puede transmitir, no sé, un viaje turístico, también puede transmitir cosas íntimas o también, este, en el caso de los guiaístas, el Estado Islámico, ahora está utilizándolo como para publicar muertes, ¿no? ¡Vengan a la cruz! ¡Vengan a la cruz! No, hay cualquiera de estos locos que paran por Estados Unidos, por ahí, ¿no? Agarran y su efecto delictivo lo hace más sonado, crea más rebotes y se vuelve prácticamente un héroe para algún tipo de persona que tiene también su mismo perfil psicológico, ¿no? Los grupos terroristas del Estado Islámico fueron los primeros en utilizar la herramienta para demostrarle al mundo toda su monstruosidad. El último domingo, cuando todos celebrábamos la Pascua, este sujeto llamado Steve Stephens, hoy conocido en el mundo como el asesino de Facebook, utilizaba su Facebook Live para hacer su última transmisión en vivo. Detrás de eso debe haber, pues, alguna corriente, pues, este, política, religiosa, por ahí, como las ideologías que siempre existen ahí ahora en estos conflictos, y lo que uno quería difundir es terror, ¿no? Terror, y, obviamente, es que cualquier persona puede imitar esto, ¿no? Simplemente agarrar un arma o cualquier, un martillo, lo que sea, y transmitir y matar gente, ¿no? Enseguecido por un despecho amoroso, aborda a este pobre anciano de unos 74 años que regresaba a su casa tranquilamente por las calles de Cleveland luego de la tradicional cena de Pascua. Primero lo obliga a decir el nombre de la mujer que le rompió el corazón. Aparentemente, el anciano habría percibido la agresividad del enfurecido individuo y trata de defenderse con lo que tiene en las manos. De pronto, Steve saca un arma y le dispara sangre fría ante la mirada perpleja de sus amigos y contactos de Facebook que habrían visto cada detalle de su cruel asesinato. Él no detiene la transmisión en vivo y en directo y continúa. Se sube a su auto y se retira. Al cabo de poco tiempo, se quita la vida antes que las autoridades lo puedan capturar. Estos son los videos también transmitidos por Facebook Live y que vienen circulando por las redes sociales. Son realmente estremecedores. Siempre tendencia de que...